Yamilka ASMR Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yamilka y si tú eres nuevo aquí, te doy una cálida bienvenida. Chicos, como podrán observar, el día de hoy les traigo el plato que me han pedido, también muchísimo arroz con pollo, pero también decidí acompañarlo con una rica causa, que también me lo han estado pidiendo mucho. Así que vamos a comenzar a probar esta delicia de comida. Chicos, hasta ahorita no logro encontrar un tenedor para los videos. Buenas a la causa. Tiene pollito, palta, vainita y zanahoria. No vale nada. Pero dale falta. Un saludo especial para todos los tejidos... no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. El chocolate le da un sabor riquísimo al arroz con pollo. El chocolate le da un sabor riquísimo al arroz. El chocolate le da un sabor riquísimo al arroz. El chocolate le da un sabor riquísimo al arroz. El chocolate le da un sabor riquísimo al arroz. El chocolate le da un sabor riquísimo al arroz. El chocolate le da un sabor riquísimo al arroz. El chocolate le da un sabor riquísimo al arroz. El chocolate le da un sabor riquísimo al arroz. Bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan. Lo valoro muchísimo. En serio, me hacen muy feliz. Y nada chicos, síganme dejando en los comentarios lo que desean ver en nuestro canal. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.